Bien, como decía, pues vamos a seguir un poco en la línea de lo que es esta asignatura, que es para la gestión de proyectos, ¿vale? Entonces vamos a trabajar hoy fundamentalmente con dos cuentas, al menos dos cuentas de GitHub, para poder publicar y coordinarse entre esas dos personas del equipo, entre al menos dos personas del equipo. Vale, entonces lo primero de todo vamos a crear un repositorio, 0.3, trabajo en equipo, esto pues solo tendrá que crear uno, ¿vale? Y en principio pues lo dejamos como público, ¿vale? Vamos a añadir un readme y vamos a explicar más cosas de este readme ahora, ¿vale? Entonces creamos el repositorio y ahí en esas estamos, ¿vale? Vamos a editar el readme desde directamente GitHub y si os dais cuenta, este readme, yo le voy a dar hacia atrás, Bueno, es un poco el fichero de introducción a qué proyecto estás desarrollando, es un fichero de introducción, ¿vale? Entonces, bueno, tiene una serie de formato que podría ser perfectamente un HTML, pero no está hecho con HTML, es un formato básico, muy simple, en el que, bueno, pues puedes poner títulos, puedes poner tablas, puedes poner enlaces, puedes poner muchas cosas, pero no está hecho con HTML, está hecho con una cosa que se llama Markdown, ¿vale? Es un lenguaje de marcas, también, igual que HTML, al final, que nos va a permitir hacer lo mismo que HTML, pero con otra sintaxis más abreviada, con una sintaxis más abreviada, ¿vale? Entonces, lo típico cuando empezamos cualquier lenguaje es, ya sabéis, el cheat sheet de Markdown, entonces, bueno, este es, esta es la sintaxis básica, buscáis, como he hecho yo en Google, el cheat sheet de Markdown, y este es el más idóneo. Bueno, Markdown, en realidad, es una auténtica tontería, es muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo, ¿vale? Este va a ser, de la clase de hoy, un inciso importante, vamos a decir, cinco minutillos, pero que es todo muy básico, ¿vale? No estamos ahora hablando de cheat, o sea, esto es Markdown y cheat, se complementan bien, pero no es algo de cheat, Markdown, ¿vale? Es un lenguaje que te va a permitir comentar un poco tu proyecto fácilmente y con un aspecto visual agradable, similar o igual al HTML, porque desde Markdown se genera automáticamente HTML, sin nosotros hacer nada, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vemos aquí el heading, ¿vale? Que es muy simple, básicamente tú editas el readme directamente desde esta, vamos, desde GitHub, que tiene un editor muy simple. Entonces, ¿qué significa esto? H1 es, ya sabéis, de HTML, cabecera principal, H1. Entonces, por defecto, cuando ha creado el readme, ya me ha creado el nombre del proyecto con H1. El H2 podría ser, por ejemplo, el autor del proyecto, ponemos aquí, y con H3 podríamos poner, por ejemplo, la fecha, 2024, 10.09. Gregorio Fernández. Si queremos ver cómo va quedando, podemos hacer una preview, ¿vale? Y ya lo veis, H1, que es título más grande, H2, título un poquito más pequeño, H3, más pequeño. Es súper sencillo. ¿Vale? Entonces volvemos a editar y seguimos con el chuletario, pero es que son cosas súper sencillas, ¿vale? Bueno, sabemos colocar, bueno, en realidad lo hemos dejado un poco de lado, ¿no? Para lo que sería CSS, todo el tema de estilos, pero bueno, si queremos colocar en negrita algo, pues tal cual lo veis, asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco. Colocamos por aquí. En este proyecto trabajaremos con Trello, Markdown, GitHub, 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 Jitcracking, bueno, lo que queráis, básicamente. No voy a hacer todas, ¿eh? Porque son muy sencillas. Order list, un order list, código. Luego, por ejemplo, esta. Link. Podemos hacer un link. Podemos hacer un link a una página web externa. Entonces, entre corchetes ponemos el título que queremos que se visualice, centro Gregorio Fernández, y la URL, gregoriofer.com. Total que si en el preview lo muestras, veis aquí el link. Haces un clic y accederías a esa página web. Aquí me falta un asterisco, ya está. Más cositas. Incluso imágenes podemos colocar. ¿Vale? Imágenes. Entonces, bueno, aquí tendríamos que tener la imagen en el repositorio para poder hacer referencia a ella, o una imagen a través de una URL. Bueno. Si queréis lo podéis probar. Tampoco voy a entrar ya más porque, en principio, es muy sencillito todo esto. Cosas curiosas como hacer una tabla con símbolos de este estilo. ¿Vale? Una tabla. Por ejemplo, es muy interesante hacer una tabla de control de versiones. ¿Vale? ¿Quién ha modificado qué cosa y cuándo? ¿Quién ha modificado qué cosa y cuándo? Entonces, por ejemplo, aquí una fecha. Luego ponemos qué modificación se ha realizado. Y quién la ha realizado. Barra vertical. Aquí repetimos esto. Fecha, por ejemplo, 2024, 10, 09. ¿Qué se ha modificado? Hemos empezado con el proyecto. ¿Quién lo ha modificado? Víctor Vergel. Cerramos. Y hacemos la preview. Ahí tenemos la tabla. ¿Lo veis? O sea que, con un texto plano, súper sencillo, sin una sintaxis compleja, que tampoco es que HTML lo sea, pero bueno. Probablemente sea más rápido, desde luego, que intentar hacerlo con HTML. Si nos acostumbramos a Markdown, bueno, pues es todo bastante rápido y sin necesidad de editores ni cosas extrañas. Sí que hay editores de Markdown. ¿Vale? Podéis buscar por internet, pero es que es tan sencillito que bueno. Y por aquí, bueno, pues poco más. Es ir echando un ojo a estas pequeñas sintaxis. Sí. ¿Cuál? ¿La de Markdown? Esta del cheat sheet. Ah. Y lo otro es esto, simplemente. ¿Vale? Bueno, pues esa es la primera parte del día de hoy, vamos a decir. Y aquí ya podemos confirmar los cambios. Hacer un commit en GitHub directamente. ¿Vale? Actualización del readme. Si queréis meter una descripción a mayores, pues eso. Hemos probado cómo utilizar Markdown. ¿Vale? Commit directamente en la rama principal. Y listo. Muy bien. Siguiente parte. Vamos a manejarnos con Trello. Hoy vamos a hacer lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo con Trello. ¿De acuerdo? Más adelante, en el temario, iremos viendo un poquito más en profundidad Trello. Pero es algo muy básico, muy básico, muy básico, muy básico y muy sencillo. Se trata de hacer una especie de proyecto común, compartido por varios compañeros, en el que vamos a ir haciendo las tareas. Se supone que aquí, que el jefe, vamos a decir, del grupo de trabajo, crea ese tablero y las tareas asociadas que tiene que desarrollar. Luego vamos a enlazar JIT Kraken con Trello. Para decir, este commit hace referencia a la tarea que yo tenía que hacer en Trello, no sé cuántos. ¿Vale? Entonces lo vamos a enlazar de esa manera. Bien, en principio es muy fácil. Vamos a ver dónde estamos. Aquí. Vamos a crear un espacio de trabajo inicial. Si pulsáis en vuestro perfil, a la derecha del todo, arriba, creamos un espacio de trabajo. El espacio de trabajo, pues eso, puede ser trabajando en equipo. Tipo de espacio de trabajo, pues, bueno, aquí nada, esto es, vamos a poner educación y punto. Trabajando y continuar. Vale, miembros de ese equipo, pues, podéis poner el correo electrónico de los compañeros para invitarles y que participen en ese espacio de trabajo. ¿Vale? Se crea el espacio de trabajo y ahí estamos. ¿Vale? Vamos a crear un tablero. Un tablero va a ser un espacio común, ¿vale? En el que, pues, tendremos que desarrollar el trabajo, trabajo en equipo. ¿Vale? De ese espacio de trabajo, bueno, crear, nada. Por supuesto lo podemos personalizar con los fondos y demás, pero eso me da absolutamente igual. Y aquí tendríamos estas tareas a desarrollar. Uy, tareas. Bueno, tarea 1. Ahora ya vimos otra tarea, tarea 2. Tarea 3. De momento, no hay más tareas. Creando el fichero 1. Añade aquí una funcionalidad creando el fichero 2. La tarjeta esta. Y creando el fichero 3. Vea. Ahí está. Vale. Ya tenemos el Trello, ya tenemos las tareas. Ahora vamos a desarrollar esas tareas. Y para ello nos vamos a meter en JIT Kraken. JIT Kraken como cliente de Jithub. ¿Vale? Y lo que va a hacer es la distribución de tareas uno y otro. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a enlazar con Trello esas tareas. Vamos a crear ramas. Vamos a crear más cosas. Vamos a hacer un fork. Vamos a hacer varias cosillas. ¿De acuerdo? Poco a poco. Pero el caso es que vamos a trabajar al menos con dos usuarios. Entonces, en JIT Kraken tenemos aquí perfiles. ¿De acuerdo? Perfiles. El perfil por defecto es probablemente el que ya tengáis configurado. Bueno, pues tiene esa cuenta de correo electrónico. ¿Vale? Y es la cuenta de correo electrónico que está vinculada a Jithub. ¿Vale? En Preferencias, en File Preference, tenemos aquí integración. Y comprobamos también aquí que este es el perfil con el que accedemos a Jithub. ¿De acuerdo? Este es el usuario de ese proyecto de Jithub. Yo voy a trabajar con dos cuentas, aquí y ahora. ¿De acuerdo? Para poder hacer ramas con distintos usuarios y demás. Entonces, por eso, me voy a crear otro perfil con la otra cuenta que yo tengo en otra cuenta de Jithub. ¿Vale? Pero vosotros podéis hacerlo, pues eso, cada uno en su equipo y ya está. Yo voy a meter una segunda cuenta en Jithcracken. Entonces, aquí en Manejando Perfiles, añado un perfil. Le coloco un logotipo. Y le ubico lo que sería el correo electrónico. Y le añado el perfil. Cambio de icono. Entonces, así voy a diferenciar cuando estoy con uno o cuando estoy con el otro. ¿De acuerdo? Icono azul o icono rojo. ¿Vale? Pero hay una cosa muy importante en esto de los perfiles. ¿Vale? Que si no lo tenéis ahora, pues bueno, ya lo podéis ver más adelante. Este perfil se diferencia de este otro, claramente, en la cuenta de correo electrónico. ¿Vale? ¿Vale? Pero, a la hora de estar en preferencias, ¿vale? La integración, aquí, preferencias e integración. Ambas cuentas, Víctor Bergel Berinsis y la de Gregorio, ambas están vinculadas a la cuenta de Víctor Bergel Gregorio. Es decir, las credenciales que me ha dado a mí cuando yo conecto GitKraken con GitHub se guardan localmente y esas las está cogiendo también la otra cuenta de perfil para entrar al repositorio. O sea, que si yo hago un commit con mi otra cuenta de correo, me va a permitir, porque estoy haciéndolo en el mismo equipo, con las mismas credenciales Windows y todo esto, ¿vale? Y se guardan las credenciales de la cuenta de Gregorio. O sea, que si yo quiero conectarme con la otra, realmente no me vale solo con un perfil aquí, sino que yo tendría que desconectarme de aquí, de GitHub, ¿vale? Meterme en mi otra cuenta de GitHub, ¿vale? Y una vez que ya estoy en mi otra cuenta de GitHub, decirle conectar en GitKraken, conectar con GitHub. Entonces, me dice que ha habido éxito en la conexión. Y ahora, aquí ya es lo importante, las credenciales que tengo con GitHub son las de Víctor Vergel, ¿vale? O sea, que ojo con lo del perfil, que nos puede equivocar. Aunque yo estoy cambiando de perfil, ¿vale? Las credenciales reales que están conectadas a GitHub son estas o las de la otra cuenta. O sea, que ojo con eso. ¿Vale? Bueno, de momento voy a desconectar. Voy a quedarme con la cuenta de Gregorio. Y aquí conectamos con Gregorio. Vale, en vuestro caso, en lo que es el... ¿Dónde está el proyecto? Trabajando en equipo, creo que era este. No, este no es. ¿Cómo ha llamado? Traba. Ah, vale. Este. En vuestro caso, decía, tendríais que ir a Settings y en Collaborators, Añadir, Añadir gente a vuestro proyecto para que permita a los otros compañeros hacer un commit sobre el proyecto. ¿De acuerdo? Aquí en colaboradores del proyecto. Vale. Continuamos. Bueno, pues estamos con nuestro proyecto. Y voy a copiar y clonar el repositorio en local. ¿Vale? Por lo tanto, abrimos una nueva pestaña aquí. Clonamos el repositorio con la URL. Y en entornos, prueba Github, prueba Github. Aquí vamos a hacer una nueva carpeta que será trabajando en equipo. ¿Vale? Trabajando en equipo. Ahí. Clonamos el repositorio y abrimos el repositorio aquí. ¿Vale? Podemos comprobar que el primer commit es cuando hicimos el update del README.MMD. ¿Vale? Hemos hecho el primer commit en Github. Bueno, pues entonces eso. Vamos a hacer una nueva rama. Esa rama la va a usar el otro usuario. Va a meter ahí tres ficheros en tres commits distintos. Y luego las vamos a enlazar. ¿Vale? Entonces creamos la rama, new branch, que sería actualizaciones. La rama de actualizaciones. Ahí está. Rama creada satisfactoriamente. Y vamos a hacer un push para publicar esa rama. ¿Vale? Bien. Podemos comprobar que esa rama ya se ha creado. Aquí, en el trabajo en equipo, tenemos two branch, main y actualizaciones. ¿Ok? ¿Vale? Viene el otro desarrollador. Y va a la rama de actualizaciones. ¿Ven? Lo hago con la otra cuenta. Con la que no creé yo el trabajo. Pero para ello me tengo que asegurar e ir en preferencias a integración y quitarla de Gregorio. ¿Vale? Quito la del Gregorio y me meto con la segunda cuenta. ¿Vale? Me voy a conectar a GitHub con esa segunda cuenta. Conexión satisfactoria. ¿Vale? Ya estoy con esa otra cuenta. Me voy a exit preference. Ok. Y ahora ya estoy con este perfil. ¿Vale? Pero con ese otro usuario. Vaya. Bloqueado. Bueno. Me voy simplemente a Windows. Busco en la carpeta donde está ese proyecto de GitHub. Entornos. Estamos hablando de... No. Este no es. 03 trabajando en equipo. Aquí. Y creamos el primer fichero. 1.txt. Nada. Crear un fichero. Aquí detecta que estoy creando un fichero. ¿Vale? Me aseguro que estoy en la rama de actualizaciones. ¿De acuerdo? Y ahora aquí. Añado el fichero. Y digo. Fichero creado correctamente. Y. Esperamos un segundo. ¿Vale? No vamos a hacer un push. No vamos a hacer un push. Estoy haciendo cambios en mi equipo. Entonces voy a hacer un commit. Pero solo para mi equipo. Fichero creado correctamente. Ok. Pero es que además. Le voy a decir. Oye. Entrelo. Corresponde. A esta. Tarea. A ver si lo veo. Por aquí. Por aquí. Un momento. ¿Dónde está? Es aquí. Entro en la tarea. Entro en la tarea. Y aquí tienes un compartir. Compartir. Entonces copiamos ese enlace. Copiamos el enlace. Vale. Me voy a JITKRAKEN. Y dentro del commit summary. Del comentario. Metemos el enlace a ese Trello. Y hacemos el commit. Fijaros que hemos cambiado de icono. ¿Vale? Estoy haciendo commit local. Sí. Estoy haciendo commit local. Con otro usuario. ¿De acuerdo? Y aquí en main puedo ver que el proyecto dijéramos remoto está en este punto. ¿Vale? En el commit anterior. ¿Vale? Aquí vemos en qué punto estamos. Bueno. Creamos otro fichero. 2.txt. Enlazamos. Dentro de JITKRAKEN. Con Trello. ¿Dónde está la tarea? Aquí. Trello. Compartir. Y copiar la url. Vale. Y decimos que añadimos. Añadimos el segundo fichero. Y metemos la dirección de Trello. Sin hacer push. No hacemos push. Hacemos commit. ¿Vale? Y ya tenemos ahí el segundo fichero. Y lo mismo con el tercer fichero. ¿Vale? Lo vais haciendo vosotros. Y lo vinculamos en Trello. Hago un compartir. Copio. Meto el tercer fichero. Y añadimos. Añadimos. Tercer fichero. En el Trello. Y commit. Perfecto. Vale. Ahora el objetivo va a ser unir una rama con la otra. Pero. En la rama en la que hemos estado trabajando ahora con este segundo usuario. Bueno. Pues hay demasiados commits. Está un poco. No aporta demasiado. ¿Vale? Entonces vamos a concentrar esos commits en uno solo. ¿Vale? Para evitar que haya tantas líneas. Por ejemplo. En el histórico de Jitcracker en este caso. Que no nos aporta nada. Ya digo. Entonces. ¿Cómo hacemos eso? Eso se trata de un rebase. Rebase. Tenemos por aquí. Donde. Está el tercer. Bueno. Donde creamos el primer fichero. Hemos hecho el primero. Segundo y tercero. ¿Vale? Entonces sobre el primero. Botón derecho. Interactive rebase two children. ¿Vale? ¿Qué? Rebase interactivo de dos hijos. Dándole el tercero hacia abajo. ¿Sí? Tengo tres commits. En el primer commit. Creé el primer fichero. En el segundo commit. Creé el segundo fichero. Tercer commit. Creé el tercer fichero. Entonces ahora. Donde creé el primero. Le hago botón derecho. Y hacer un interactive rebase. ¿Vale? Bueno. Si. Yo he pulsado botón derecho en el tercero. ¿Vale? Pero también podría hacer botón derecho. En el de update readme. Antes de crear el primero. Y hacer un rebase. Ahí también. ¿Vale? Y entonces si hago el rebase ahí. Me salen los tres ahora. Primero. El segundo. Y el tercero. Bueno. Pues si vas un paso más atrás. En el commit. Pues compactas un commit más. ¿Vale? Entonces. Esto es muy importante ahora. ¿Vale? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer con los commits? Si yo hago un pick. Se queda solo con. Si yo hago un pick. Se queda solo con ese commit. Yo quiero hacer un squash. Squash. El squash. Viene a ser compactar. Vamos a decir. Entonces yo puedo mover esto en orden. Fijaros. A ver. Dejarlo como estaba. Y arrastro y suelto para arriba. El primer commit. El segundo commit. Y el tercer commit. Entonces el primer commit. Hago un squash. Entonces se va a meter al segundo commit. El segundo commit. Hago un squash. Y se va a meter al tercer commit. El squash es. Repito. Es aplastar. Algo así. ¿No? En inglés. Entonces lo que está haciendo es. Meterlo ahí todo. En un único commit. Que va a ser el tercer commit. Y el tercer commit. Va a tener por lo tanto. El uno y el dos. Los ficheros uno y dos. Start rebase. Y fijaros. Ahí lo tenemos compactado. Hemos compactado tres commits. En uno solo. ¿Vale? Y bueno. En los comentarios. Te ha metido los comentarios que había en los commits anteriores. O sea que no los pierdes. Vamos a decir. Vale. Nos situamos ahora. Nuestro proyecto. En GitHub. Yo no tengo permiso. Sobre ese proyecto. Con esta cuenta de Berinsys. No tengo permiso para modificar. Porque no está. En colaboradores. Del proyecto. ¿Vale? Vamos a entrar. Con la otra cuenta. Y lo comprobamos. Vale. Estamos en. Aquí. Fijaros en el. En el proyecto en GitHub. No están los ficheros uno, dos y tres. ¿Vale? No están. Porque no se ha hecho un push. ¿Vale? Y en colaboradores aquí. Yo no me tengo a mi otra cuenta de colaboradora. ¿Vale? Entonces. Lo normal. Si yo hago un push. Con esta cuenta. De Berinsys. ¿Vale? Es que de error. Lo normal. Error. ¿Vale? Error. Permiso denegado. ¿Ok? Permiso denegado. Entonces. Voy a hacer otra cosa. Lo que voy a hacer ahora es un push. Un start pull request. El pull request es una petición que le va a llegar a, en este caso, al propietario. Que es el de gregoriofer.com. ¿Vale? Hago una petición. Y me aceptará o no ese push para que se integre en el proyecto principal. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacerlo por aquí. Push. Actualizaciones. Un start a pull request. Vale. Le decimos. ¿Qué es lo que queremos? Decimos. De. Del repositorio este. Vamos a este otro repositorio. ¿Correcto? Y la rama actualizaciones. Quiero que se integre en la rama main. La rama actualizaciones. Quiero que se integre en la rama main. ¿Vale? Y le pongo un título. Actualizaciones. Desarrolladas. Y aquí. Creando los ficheros 1, 2 y 3. Y hacemos un pull request. Vale. Una cosa. Bien. Voy a. Voy a añadirme. No tiene permisos. Voy a añadirme. En colaboradores. Para que. No me dé. Ese error. ¿De acuerdo? Entonces. Añado. Al otro colaborador. Y lo añado. A ese repositorio. ¿Vale? Me han dado una invitación. Voy a aceptarla. Y continuamos. Ya hemos aceptado la colaboración. Vamos a decir. Vuelvo a hacer. El pull request. Actualizaciones. Start pull request. Y solicitamos una unión al main. De actualizaciones. Pues eso. Colaboración. Realizada. Ficheros. 1, 2 y 3. Publicados. Full request. Ahora sí que se ha hecho el pull request. Fijaros. La verdad que no he tocado nada. He vuelto para atrás al main. Y he vuelto a actualizaciones. Y se ha creado el pull request. Vale. Bueno. Si es que no tengo nada. Pero bueno. Nos vamos a github.com. Aquí estamos con el trabajo. Todavía está. Sin push. No. Entonces. La de la cuenta de Gregorio Fer. Fijaros. Aquí. Se ve el pull request. Vale. Publicando cambios. De acuerdo. Y me está diciendo con una flecha. Actualizaciones. Amén. Entonces. Puedo ver los mensajes que hay ahí. Y puedo finalmente decir. Aceptar. Merge pull request. Unir. Esa petición que nos han hecho. Vale. Entonces. Desde aquí. Desde github. Pues. Confirmo. Perfectamente. Que. Se unen esas dos ramas. Vale. Aquí en la pestaña. En el apartado de pull request. Tiene que aparecer esa petición de fusión. De branch. De ramas. Entonces. Acepto. Ese pull request. Esa petición. De acuerdo. Entonces. Ahora mismo. En lo que es el. El proyecto. Vamos. El repositorio de github. Ahora ya está integrado. El fichero 1, 2 y 3. De. Nuestro. Nuestro pull request. Que ha hecho el segundo usuario. Si me voy a githraken. Fijaros. Se actualiza la rama. La rama main. Ahora ya está en el punto. En el que se ha fusionado. Con la otra rama de actualizaciones. Que hizo otro usuario además. Representado por este otro icono. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver. Otra funcionalidad más. Otra funcionalidad más. En este caso. He abierto en un explorador. En un navegador. En modo incógnito. La cuenta de Berinsys. ¿Vale? Para tener las dos cuentas abiertas. En github. En dos navegadores. Distintos. ¿Vale? Si la tenéis abierta en modo incógnito. En una podéis meter unas contraseñas. Y en el otro. Seguir con la que tenéis. Entonces. Este es el. Proyecto. Del repositorio. Trabajo en equipo. ¿Vale? Y este va por libre. Este tío va por libre. ¿De acuerdo? Esta es la de. Berinsys yo creo. ¿No? Esta. Sí. Bueno. Total. Este tío va por libre. Y decide. Hacer un fork. Del proyecto. ¿Qué es un fork? Es. Clonar. El proyecto. Tal cual. Con su histórico. Y todo lo que tiene el proyecto. Inicial. ¿Vale? Hace una clonación. Pero a partir de entonces. Se separan. Eh. Los proyectos. ¿Vale? ¿Me explico? Entonces. Voy a. Eh. Esto lo voy a hacer desde GitHub. Me va a ser más fácil. Tengo la URL del proyecto. Del cual además estoy metido como colaborador. Sí. Podéis hacerlo todos. Entonces. La URL del proyecto. Lo asituo. Ahí. Eh. Tengo acceso. Bueno. Ya lo tenía. Y digo. Bueno. Voy a crear un fork. Voy a clonar este repositorio. Dice. El nuevo repositorio. Lo voy a llamar. Forkeado. Así es. Panalizado. Forkeado. Entonces. Copio. Aquí me dice que. ¿Qué quiero copiar? Ojo. ¿Quieres copiar solo la rama principal? ¿O quieres copiar todo? ¿Vale? Voy a copiar todo. Eh. Un segundito. Create fork. ¿Vale? Y fijaros aquí ahora. Un segundito. Por favor. Fijaros aquí. Estamos. En la cuenta de Berinsys. Estamos. En el proyecto. O el repositorio. Forkeado. Por decirlo de alguna manera. Que así. Lo identificamos rápidamente. Que me dice que tiene dos ramas. ¿Vale? En la rama de actualizaciones. Puedo ver. Lo que se hizo. De meter uno. Dos y tres. Puedo cambiar. A la rama main. Es decir. Tengo el proyecto completo. Tengo las tarjetas Trello. Aquí. ¿Vale? Que las he compartido. Y puedo acceder a ellas. Si entro con la cuenta. De iniciar sesión de Trello. O sea. Lo tengo todo. Lo tengo todo. ¿Vale? Entonces. Ahora. Una vez que tengo. Un proyecto separado. Independiente. Del otro. Ya no tiene ninguna relación. Voy a. Meter un commit más. Con esta cuenta aquí. ¿Vale? Voy a. Voy a crear un fichero. Final. La apoteosis final. Le voy a hacer un commit. Lo voy a subir. Y por último. Le voy a decir. Oye. Que me quiero reenganchar. A vuestro proyecto. De este fork. Lo quiero unir. Con tu proyecto original. ¿Vale? Y creamos un pull request también. Vamos a hacerlo. Esta es la URL. De este. Proyecto. Forkada. Vamos a decir. Vale. Aquí en settings. Me voy a asegurar. De quien tengo yo. En preferencias. En integración. Tengo la cuenta de verinsys. O sea que. Perfecto. La dejo ahí. ¿Vale? La dejo. Y. Voy a crear. Voy a clonar. El repositorio nuevo. Este. Lo he forkeado este. Y lo voy a guardar. En local. Pues. En trabajo en equipo. A ver. Voy a crear una carpeta. Trabajo en equipo. Forkeado. ¿Vale? Así no me equivoco. Selecciono. Clono. El repositorio. Y lo abro. ¿Vale? Fijaros. Aparece. Lo que tenía en el anterior proyecto. Porque tenemos. Hemos copiado la misma estructura. Todo igual. Todos los commits. Todo está unido ahí. ¿Vale? Lo que pasa es que es independiente del otro. Ahora en esta rama. En esta rama main. Yo. Tengo aquí. El local. El forkeado este. Y aquí le digo. Remate final. Está en la rama main. De este proyecto. Nuevo. Y lo añado. Y le hago el commit. Entonces. Un segundito. Este commit. Le pongo. Creamos. Un fichero final. ¿Vale? Y al mismo tiempo. Que hacemos el commit. Si me interesa. Hacer el push. Para publicar. El cambio. ¿Vale? Push successfully. Este cambio. De este fichero. Se ha subido. Al repositorio. Nuevo. Al que he forkeado. Este. Al fork. ¿Vale? Pero no en el antiguo. Evidentemente. Podemos ver en el navegador. Este sería el antiguo. ¿Vale? Aquí no está. Ese fichero. Sin embargo. En el navegador. Este en modo privado. Vemos que. Sí que está. Sí que está. Aquí. El fichero. Trabajando en equipo. ¿Dónde estás? El forkeado. El forkeado este. A ver dónde está el forkeado. Este es. Este es. Ahí está. Remate final. Ahí. Accedemos. A ese fichero. ¿Vale? O sea que hemos comprobado que en dos navegadores distintos. Uno con cada cuenta. En uno está porque hemos hecho push. Y en el otro no está porque ya es independiente. Repito. ¿Vale? Este es el trabajo. El. 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 Repositorio. Que hemos hecho el forkeado. Pero aquí viene. ¿De dónde viene ese? ¿De dónde viene? Ahí está el fichero. ¿De acuerdo? Bien. Perfecto. Ahora. Eh. ¿Qué es lo que queremos hacer? Vale. Un segundo. Sí. Es que no me había dado cuenta en esto. Mirad. Cuando. Estás en el. En el forke. A ver dónde lo tengo. Ahora el forke. Este. Sí que se puede hacer desde aquí. Bueno. Y desde el otro lado seguro que también. Open pull request. Vale. Pero no me daba cuenta yo que. La flecha aparece en este orden. En este sentido. Fijaros. Desde el forkeado. Al normal. Que es lo que queremos. Es que yo estaba pretendiendo que el. El origen fuera este. Y meter a este. Pero no. Es que la flecha viene bien clara aquí. Y. Lo que va a hacer es meter el fork. Al normal. Entonces ahora sí. ¿Eh? Creamos el proyecto. Final. Hemos añadido. Un fichero final. ¿Vale? Y creamos el pull request. Ahora sí. ¿De acuerdo? Vale. Entonces. En mi otro navegador. Aparecerá el pull request. Aquí está. El cual vamos a aceptar. Merge pull request. Confirmar. ¿Vale? Bueno. ¿Qué hemos conseguido? Que. El fichero remate final. Este. En trabajo en equipo. A partir de un fork. Que se hizo de este repositorio. Donde se hizo un commit. De ese fichero. Donde se hizo de este repositorio. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?